Muy bien amigos de Neorama, pues tengo el gusto de estar con la agrupación de Neogrises, esta agrupación que ya lleva 3, 4 años, 4 años y bueno, se van a presentar con nosotros, por favor. Hola amigos Terricolas, yo soy McFly, toco la batería, canto y hago secuencias en Neogrises. Terricolas, yo soy Pablo, soy guitarrista y hago coros en la banda. Hola Terricolas, yo soy Armando, soy bajista y hago coros también en la banda. Ah, muy bien, y ustedes tienen 4 años, ¿son los mismos integrantes de hace 4 años? Ha tenido un cambio, pero ahorita sí somos la base ya fija. De Neogrises. De Neogrises, la de Años Luz. Ah, muy bien. Ustedes traen esta onda de música retro, sobre todo el rockabilly, lo están retomando, pero también se involucran con cosas actuales. Estaba viendo en su canción, Toma tu tiempo, que hay una especie de rap. Así es, es neorockabilly, como lo hemos denominado, una música retrofuturista, que abarca la música vintage con música totalmente nueva del siglo XXI. Es música electrónica, un poco de rap, hip hop, ritmos derivados de la época, entonces es una fusión, un híbrido. Sí, algo interesante de la banda es que, o sea, realmente tenemos, cada uno tenemos simpleas muy diferentes, entonces justo hace que todas estas simpleas converjan en algo que a mí me parece muy interesante. Ah, muy bien. Si no, no estarías en la banda. Claro, exactamente. Yo estoy en proyectos que me agradan. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, es lo que principalmente buscamos, o sea, que cada quien aporte sus simpuencias, que tienen de diferentes géneros, y pues hagamos una mezcla de todo eso y salga algo nuevo. Ah, ok. Y también que ustedes se divierten, ¿no? Se divierten a hacer este tipo de música. Ah, claro, son súper cuates, ¿no? No, obviamente, la música, pues, lo que queremos más y nos gana ansias es de tocar, mi hermano, ¿sabes? O sea, nos divertimos mucho, esperamos con ansias los eventos, que precisamente los queremos invitar a los próximos eventos. Sí, que tienen en esta semana, ¿no? Van a presentarse... Así es, 19, 20 y 21. Con el movimiento ultraterrestre, ¿no? ¿Quieres decir las fechas, hermano? Sí, el 19 nos estaremos presentando en Hendrix Circus, el 20 nos estaremos presentando en Foro Culebra, y el sábado nos estaremos presentando en Rock Mall. Ah, ok. En Polanco. Así es, por supuesto, están invitadísimos, lleven a todos los que puedan, si quieren lleven a la familia entera. Está perfecto, bueno, nos estamos esforzando mucho para que se la pasen muy bien. Casa grande, casa chica, todo aceptan. Todo, todo, todo. Hasta el perro, ¿eh? Ajá, también, toda preferencia casual, no discriminamos nada. Sí, no pasa nada, lléguenle, no pasa nada. Muy bien, y también están promocionando esta canción que es Toma tu Tiempo. Así es. Pero van a interpretar temas que han estado manejando, temas clásicos de ustedes. Exacto, temas inéditos para la gente. Y bueno, también queríamos comentar que la producción del nuevo sencillo de Toma tu Tiempo lo estamos haciendo con Huicho, el ex bajista de Mola Ferte. Ajá. Huichos Amor. Huichos Amor. Por cierto, un saludo a mi hermano y, bueno, estamos muy contentos de ahorita estar con este nuevo sencillo promocionándolo con todos ustedes. ¿Por qué denominar la música retrofuturista? Digo, está padre. A mí me suena ambicioso, pero también juguetón. ¿Por qué darle? Y creo que son los únicos que la ponen así en ese plan. Es que justo la idea es algo un poco juguetón. La cuestión es que queremos fusionar sonidos vintage y estructuras un poco vintage, o sea, de antes, con cosas que tenemos hoy en día, con efectos extraños, con música electrónica y con diferentes técnicas que se han venido desarrollando y que no se usaban usualmente en esos géneros. O sea, para poder crear algo nuevo. Es para, básicamente, pues, buscamos experimentar y salir más allá de algo purista, por así decirlo. Es lo que nos gusta. Sí, pero vintage me suena así como Charlie Stone, Fast Rock, no sé. Bueno, ha hablado un poco del vintage, como se está llamando coloquialmente ahorita la música. Digo, habla, si tienes razón, de los años 40, de los 50, ¿no? Tomando un poco las raíces, después de la música del swing viene el rock and roll, ¿no? Primero, rockabilly, ¿no? Es más, de cierta manera, es más vaquero, ¿no? Ajá. Con esta cuestión social, ¿no? Que era un poco más social. Y el rock and roll que se volvió totalmente citadino, ¿no? Un poco más reventado, por llamarlo así, ¿no? Son estos patrones totalmente de base, que es la base del rock, si se ponen a pensar. Entonces, lo estamos retomando un poco para poderlo fusionar con cosas que es imposible no tomar del mundo, ¿no? Sonidos nuevos. Sonidos nuevos, exacto. Sí, los sonidos nuevos están muy en boga utilizar el trihop, esta onda de juguetona con la voz y estarla ahí metiendo. ¿Ya lo hacen ustedes o lo piensan poner más adelante? No, pero por supuesto que lo vamos a hacer, pero de hecho ya hemos estado pensando en cosas así, incluso hemos pensado en cortar los diferentes instrumentos. Cosas, o sea, un poco extrañas. ¿Cómo se llama el instrumento en el cual haces movimientos y cosas así? ¿Qué no lo tocas? El término. Sí, y empezaron en los años 60. Primer sintetizador y compuesto por un ruso, ¿no? Exacto, sí. Y en los años 60 existió la Sonda Smartenaut, ¿no? Que es un compositor francés que hizo un increíble instrumento. Queremos retomar estos instrumentos. Los B-Boys. Los B-Boys. Sí, el Pet Sounds, ¿no? Era donde me entiendo. Con Teremin también. O sea, hay bandas, ¿no? Que usan mucho este instrumento ahorita. Y bueno, también lo queremos tomar, pues creo que sea parte de nuestra colección de instrumentos. Pero obviamente todo con orden, ¿no? Todo tiene que llevar un orden. No nada más funcional por funcional, sino tiene que tener una historia. Es un hoyo de gusano al que le llamamos. Una cierta justificación, ¿no? A lo que trae. Exacto, sí. Una transportación, ¿no? Teletransportación hacia otro sonido, pero con una buena dinámica. Por vista, por los cambios. Ah, ok. ¿Y qué esperan de este festival ultraterrestre de tres fechas y seguidas? ¿No está muy pesado para ustedes o es al contrario? Es para lo que están hechos y más. Estamos hechos para más. Estamos hechos para más. Nos motiva demasiado. Para mí que nos pongan una semana entera. Claro, claro. Y en distintos lugares. Los tres lugares están bastante padres. Sí, exacto. Afortunadamente ya hemos tenido que empezar algunos escenarios. Entonces, de ahí mismo. Pero siempre nos sentimos muy contentos de poder tener un buen escenario. Un buen audio, ¿no? Y con un público que también requiere y exige a veces un espectáculo más allá de la música. Entonces, eso es importante. Muy bien. Ahorita ya hablamos más o menos de la música. De esta hibridez que ustedes traen musical. Pero también es interesante hablar por qué neogrises y de qué tratan sus letras. ¿Cuál es el mensaje que hay en ellas? Pues neogrises abarca muchas cosas. Por la materia gris. Y nos enfocamos un poco a la cuestión del extraterrestre. Los grises. Esta cuestión del universo con la tierra. Que ya no es muy... Es como decirlo. Ya no es tan llamativo para las personas, ¿no? Mucha gente cree que es una utopía, ¿no? Que el universo no existe. O sea, y cuando volteas, pues hay una inmensidad. Entonces, las letras abarcan un poquito eso. La conexión entre el humano y el extraterrestre. Extraterrestre no tanto que ver con un ser alienígena. Sino la parte extra que le damos los terrestres a nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué más podemos hacer? Sí, eso tiene que ver justo con esto de la materia gris. Poder crear nuevas ideas. Y poder darnos cuenta de cómo vivimos y por qué vivimos así. Sin limitantes. Ah, ¿y de allí vendría su mensaje? Así es. ¿Todas las letras son de los tres? ¿O es de alguien en particular? Ahorita... Ahorita las letras son tuyas, ¿no? Hemos recompuesto algunas letras yo, pero ya Pablo ya está sacando letras también. Armando está también componiendo cosas. O sea, ya estamos fusionando todas las ideas para hacerla una sola. Ah, perfecto. Ya más en comunión, más neogrises como comunión. Ah, perfecto. Armando, dime por favor las redes. Nos pueden encontrar como neogrises en cualquier red social. En Facebook, en Instagram, en Twitter. Así, neogrises. Ah, ok. Y ustedes están promocionando Toma tu Tiempo. ¿Este se puede encontrar en todas las portales digitales? Ahorita estamos en ese proceso de subirla a las plataformas digitales. Y bueno, ahorita lo pueden encontrar con nosotros. Vamos a hacer el sencillo Toma tu Tiempo. Y la pueden estar buscando ya próximamente. Eso se va a anunciar en redes sociales para encontrarla en Spotify, en todo este tipo de cosas. Ah, ok. Perfecto. ¿Tienen algún canal en YouTube? Tenemos un canal en YouTube como neogrises. Allí encuentran algunos eventos en vivo. Algunas canciones de lo que teníamos antes. La transición a esta nueva canción que se llama Toma tu Tiempo. Ha habido una transición pues muy diferente. Va a ser muy interesante ver esa transición y ver cómo se desarrolla toda esta idea que tenemos. Va a estar muy divertido. Ah, muy bien. Vamos a estar pendientes. Ok. ¿Algo más que quieran agregar acerca de este evento que va a ser 19, 20 y 21? O sea, estamos hablando de que empieza el miércoles en el Hendrix, allá en Cuitláhuac. Es el jueves. El jueves. El jueves. El jueves y el sábado también. El jueves. El jueves. El jueves. El jueves, viernes y el sábado. Yo sí ando como muy terrícola y ustedes andan demasiado ultraterrestres. Muy bien. Algo más que quieran agregar que digan, ya me preguntó de esto, ya me preguntó de aquello, pero yo quiero que se sepa esto de neogrises. Pues, realmente, nada, ya tenemos acá la creación cósmica. Está en la misma frecuencia. Estamos en la misma frecuencia. Y buscamos darle alegría, ¿no? Alegría a toda la gente. Esa es la intención. Queremos compartir la música. O sea, queremos que la gente escuche nuestra música, que realmente le agrade y que se pongan a pensar. Esa es un poco la idea de nuestra música. Más allá del rock and roll para bailar, que también se pongan a asimilar un poco las líricas. Pensar algo más allá del ordinario. Que se sientan un poco más, que la música vaya de acuerdo a sus días. Que se sientan identificados del día a día. Ah, ok. Muy bien. Oigan, y aparte de ustedes, ¿quién más va a estar en el festival ultraterrestre? Van a estar nuestros amigos que vienen de Jalapa, Aerofone, que también es una banda muy electrónica. Precisamente ultraterrestre tiene que ver con eso, ¿no? Son diferentes géneros, pero como una misma temática, por llamarlo así. Sí, una sintonía. También estará el grupo Aúlido, en el que se encuentra nuestro gran amigo... El Huicho, el Huicho, el Huicho Zamora. Una banda de blues, Aúlido, muy buena también. Y va a estar Pehueche, es un chico solista. También va a estar con nosotros. Y bueno, chequen el Facebook, chequen los carteles para que vayan y apoyen a las bandas nacionales. Muy bien. Oigan, pues yo les agradezco esto. Esto va a ser para el canal de Neorama. Muchas gracias, Neorama. Somos neogrises, Neorama, creo que ahí... Sí. Por allá algo. Andamos en lo neo. En lo neo clásico. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Saludos, te felicidades. Hasta luego.